¡Mitricano, saldito de guerra! ¡Ella se va a pasar el frío! ¡Y de tiempo en su centro la tierra! ¡Alto en oro, y de nuevo! ¡Y de tiempo en su centro la tierra! ¡Alto en oro, y de nuevo! ¡Y tu padre, tu tierra, tu herida! ¡Ella paga y la sangre, el divino! ¡En el dedo, el eterno destino! ¡Por el dedo de Dios lo escribió! ¡Mantios a los extraños enemigos! ¡Los panacos, los fracas, sus poderes! ¡Y de tu patria, la glía del cielo! ¡Un soltado, cada hijo anterior! ¡Un soltado, cada hijo anterior! ¡Mitricano, saldito de guerra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!